Hacemos mesa central por la pantalla del 13 en transmisión simultánea con Tele13 Radio en todas nuestras plataformas y lo ha anunciado con nosotros el Ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenos días, Iván, muchas gracias. Estamos como a 6 metros de distancia, así que por eso podemos estar sin mascarilla. Oiga, esto se lo han preguntado como 500 veces a estas alturas, pero ¿cuándo vamos a volver a clase? Sí, como lo hemos dicho también tantas veces, no hay una fecha establecida para volver a clase. Es que la gente se confunde, porque usted vino el otro día al matinal, al bienvenido, y vino con ese kit de, no sé cómo se llama, kit sanitario. Sí, un kit sanitario. Un kit sanitario, ¿no? Que van a repartir en los colegios, entonces la gente dice, que si van a repartir esto, quiere decir que vamos a volver a pasar mañana, en dos semanas. Claro, y por eso es muy importante despejar esas dudas. Lo primero, como un contexto previo, la suspensión de clases presenciales fue una medida necesaria que se tomó oportunamente para poder paliar los efectos de la pandemia y controlar la propagación del virus. Pero siempre hemos sabido, y esto hay evidencia internacional robusta, que una prolongada suspensión de clases presenciales afecta una serie de elementos. Afecta los aprendizajes, incrementa las brechas de aprendizaje, incrementa los riesgos de deserción, afecta la salud mental de los niños y los jóvenes, su desarrollo integral, socioemocional. Y por lo tanto, así como fue muy claro que había que suspender las clases presenciales en su momento, también es muy importante tener presente que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, es también relevante ir volviendo a la clase presencial, porque las clases presenciales son irreemplazables. Es importante, pero ¿un colegio no va a volver a clases si todavía hay riesgo de contagio? Ese es el punto. El primer elemento central de cualquier plan de retorno a clases es la seguridad. Y por lo tanto, si no se dan las condiciones sanitarias para volver, eso no va a ocurrir. Y en ese sentido tenemos que tener muy claro cómo funciona, obviamente, nuestro país. Las condiciones sanitarias se van dando de distintas formas en distintos lugares. Tenemos ya establecimientos que están funcionando en Chile. Tenemos colegios que han abierto. Ya, pero para objetivarlo, ¿en el plan paso a paso equivale a cuál etapa? En el plan paso a paso, lo que se ha señalado con alta claridad, de hecho se modificó un decreto de salud la semana pasada, el viernes, se dice que en las regiones o en las comunas que están en el paso 4... Es apertura inicial. Exactamente, apertura inicial. En esos territorios, los establecimientos están permitidos, desde el punto de vista sanitario, que puedan volver. ¿Y qué es lo que hemos hecho entonces? Hoy, en la Araucanía, en los ríos y en Aysén, se podría. Se podría. ¿Pero eso depende de quién? ¿Del colegio o depende de la autoridad? Depende de lo siguiente. Lo primero es despejar que ahí está permitido, entonces, que puedan volver. ¿Cómo pueden volver? Bajo tres pilares que son esenciales. La seguridad, que es lo que estamos hablando. Si no se dan las condiciones, no se vuelve. Segundo, una gradualidad. No es de sopetón, no es todos al mismo tiempo, sino que de forma gradual. Precisamente para poder cumplir con los protocolos sanitarios. Y tercero, de manera voluntaria. Es voluntario ir reiniciando. ¿Voluntario para quién? ¿Para el colegio? Tanto para el apoderado, ¿para quién? Tanto para el establecimiento como para el apoderado. O sea, nadie lo van a obligar a volver a clase. Exactamente. Es un trabajo que pasa por la seguridad. Y por eso es que tampoco es en todo Chile. Y esto es súper importante. Porque, obviamente, en Santiago Centro, hoy día en Puente Alto, no están dadas las condiciones para volver a clase. Pero en Lanco, en Futrono, en Río Ibaño, donde ya tenemos escuelas funcionando, ciertamente se dan. ¿Y la gente va? ¿Los alumnos van? En los establecimientos que han abierto, esto es muy interesante porque, obviamente, se hizo en forma voluntaria. Voluntaria para los colegios. Ellos pidieron abrir. Voluntaria para los papás. Si no quieren ir, no van sus hijos. Y lo interesante es que, al ver que las medidas se cumplen, la asistencia que tenemos en esos establecimientos es la misma que se tenía el año pasado en un año normal. O sea, los apoderados se convencieron de las virtudes. Exacto. Ahora, todo esto... Al principio parten con miedo. Obvio, y gracias a un trabajo gradual, de mucho control, de mucho monitoreo, de mucha exigencia sanitaria que es la que deben cumplir. Ahora, esto, con todo respeto a Río Ibañez, pero es chiquitito Río Ibañez, es controlable. Es controlable. Si esto pasa en, qué sé yo, en Providencia o en Uñoa, y bueno, si vuelven muchos alumnos y se enferma un profesor, a la gente le va a dar miedo. Bueno, por eso que esos tres elementos que yo reitero, porque son importantes, la seguridad, la gradualidad, la voluntariedad, son claves. ¿Qué significa que sea gradual? Que, en la medida que se pueda, van entrando de a poco, por niveles. Nosotros hemos recomendado que se parta por los terceros y cuartos medios, que lo necesitan, y que además están en mejores condiciones de dar una señal clara de cumplimiento de estas exigencias. Esto del distanciamiento, la mascarilla... Es más fácil y, por lo tanto, genera una cultura dentro del establecimiento que es muy útil. Y mucha flexibilidad. La flexibilidad, Iván, es la respuesta más efectiva para poder implementar estos planes de retorno por lo siguiente. Chile tiene 11.500 colegios, todos distintos, desde el liceo de 2.000 alumnos hasta escuelas con un solo profesor y 5 alumnos en la sala de clases. La manera de organizar es el cumplimiento de las medidas sanitarias, obviamente que es muy distinta. Entonces, por ejemplo, en una escuela pequeña puede ser más simple. Pero en una escuela, en un liceo grande, habrá que hacer otras cosas. Hacer turnos, dobles jornadas, que un grupo vaya los lunes y los martes, otro grupo irá los miércoles, los jueves, el viernes se irán turnando los que más lo necesitan. La flexibilidad es la respuesta bajo un eje de seguridad permanente. ¿Y esa flexibilidad depende del director de cada colegio, del sostenedor o de quién? Efectivamente. Nosotros hemos dado orientaciones que son muy claras desde el punto de vista sanitario, administrativo y pedagógico. Y damos ahí una serie de alternativas respecto de cómo puede organizarse un establecimiento dependiendo de sus características. Porque no es lo mismo, insisto, organizar el retorno en una escuela con 10 alumnos que en una escuela con 2.000 alumnos. Ahora, solo para imaginarnos cómo sería cuando esto se desconfine, por ejemplo, en Ñuño, en Providencia, como el ejemplo que estábamos hablando. Yo no sé si lo leyó hoy día, pero aparece hoy día en DF+, el relato de un profesor del St. George, que entiendo que fue el primer profesor que se contagió ahí y que activó, él cuenta, bueno, cuenta todo, que lo pasó pésimo, digamos, pero además cuenta cómo se activó de inmediato a la cuarentena en el St. George, que fue un caso en su momento en marzo, ¿se acuerda? ¿Se activaría eso mismo en el caso de que se detecte un contagio en un colegio cuando esté volviendo a casa? Efectivamente. Así como hay protocolos para abrir voluntariamente, en forma segura y gradual, también hay protocolos para identificar qué hacer en la medida que existan casos, nuevos casos o un rebrote en un establecimiento. Y ahí, obviamente, o se va por etapas. Si hay un caso en un curso, ese curso tendrá que ir a cuarentena, si se expande, se toman otras medidas y nadie pone en duda de que si es necesario volver a cerrar un establecimiento, se tendrá que hacer. Lo han criticado, ministro, porque, déjeme acordarme, ¿quién decía el otro día? Le criticaban su manejo político porque dicen que usted, ah, la presidenta del Colegio Médico, es que así, es que decía que usted no ha considerado lo suficiente, políticamente hablando, al Colegio de Profesores, a los centros de estudiantes, a las organizaciones de alumnos, como para concordar este plan de rotonda. Sí. Bueno, es interesante porque esa declaración la hizo justo después que yo me junté con ella. O sea, hay un diálogo con todos los actores. Nosotros nos juntamos... Que aquí probablemente no lo niega, pero ella dice, con estos otros, a estos otros los tiene excluidos. Con el Colegio de Profesores nos reunimos en forma permanente. De hecho, la última reunión fue el viernes pasado. Pero mucho acuerdo no tiene. Bueno, porque que entreguen soluciones. A ver, si esta cuestión es muy simple, Iván, el tema es tremendamente complejo. Yo la mejor frase que leí a un experto inglés, que estuvo ayudando también ahí en el caso uruguayo, no existe forma perfecta de reabrir un colegio. Esa es la realidad. Esto es difícil. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es de una vez por todas ponernos objetivos claros y despejar algunas dudas. Lo primero, ¿estamos de acuerdo en que una suspensión prolongada de clases genera efectos negativos en los alumnos? ¿Sí o no? Toda la evidencia. Pero es que esa no es la pregunta. Pero no, pero dame un segundo. La pregunta es que es peor. Por eso, pero dame un segundo. Es que lo que pasa es que esto hay que ir desalando. Ah, ok. Lo primero es tener claro que fue importante cerrarlo y fue necesario. También tener claro que una prolongada suspensión de clases, como lo dice el secretario general de la ONU, dice esto será una catástrofe generacional. Es importante, en la medida que se puede, desde el punto de vista sanitario, generar aperturas de establecimiento. Ese es el punto. Entonces, lo que yo le pido, y aquí hay que hacer una distinción, los profesores y el colegio de profesores y su dirigencia. Los profesores han estado totalmente a la altura de las circunstancias. Se han partido el lomo trabajando para que cada uno de sus alumnos tenga. Pero la dirigencia tiene que decir una cosa muy simple. A mí la verdad es que me impresiona que el presidente del colegio de profesores no sea capaz de decir derechamente que no hay nada como las clases presenciales y que en la medida que las condiciones lo permitan, tenemos que volver. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar alumnos sin volver a clases presenciales si las condiciones sanitarias efectivamente lo dan? ¿Por qué, por ejemplo, en una zona que no tiene contagios, no podemos dar posibilidades para que los alumnos de cuarto medio puedan terminar ese año como corresponde? ¿El colegio de profesores debería declarar que es importante, según usted, tener clases presenciales y además dar una solución? ¿O decir cómo tendría que ser? ¿No se lo han propuesto? Yo creo que debería hacer lo siguiente. Primero, declarar que es importante en la medida que se pueda volver. Lo que uno escucha es, en la medida que no exista una vacuna, por ejemplo, nadie va a volver. Yo creo que esa no es una respuesta razonable ni a la altura del colegio de profesores. Porque ellos tienen que estar colaborando en la forma en cómo esto es posible. Salvo que ellos consideren, pero que lo digan también, que no es necesario volver a clase. No es raro en el caso del colegio de profesores. El año pasado, el sistema escolar, y en particular los más vulnerables, perdieron un mes y medio de clases en promedio. Ah, pero el paro. No como consecuencia de un virus, como consecuencia de un paro. Lo que uno ve es que hay un grupo de gente pequeño, pero que influye mucho que la paralización, la verdad es que no le complica mucho la vida. Ya, pero no me va a decir que al colegio de profesores no le interesa volver a clase. Bueno, pero que lo digan directamente. Y según usted no lo han dicho. Yo no se lo escuchaba, en forma clara. Yo no lo he escuchado al presidente del colegio de profesores decir lo siguiente. Si se dan las condiciones sanitarias en un determinado lugar, es importante que con todas las medidas de seguridad, de flexibilidad y de calidad... No, porque él quiere mayores... Probablemente él quiere mayores garantías para que sus profesores no se enfermen. Bueno, pero cayó... Tiene un punto. Tiene un punto, pero cayó entonces con las soluciones. Porque para identificar problemas los tenemos súper claros los problemas. Lo que necesitamos es colaboración en las soluciones. ¿Y las organizaciones de estudiantes no las consideran esto? Sí, por supuesto, pero... ¿Tienen algo que decir en esto? Mira, hoy más que nunca, Iván, como nunca nunca en la vida, la descentralización tiene un rol fundamental que jugar. Los alumnos de Santiago Centro no debiesen tener mucha influencia en si los alumnos de Lanco pueden o no pueden volver a clase. Los alumnos de Lanco tienen mucho que decir respecto a si el Lanco se va a volver o no se va a volver a clase. ¿Usted prefiere un diálogo con los estudiantes en esta? Pero por supuesto, porque la realidad que tenemos es una realidad tremendamente diversa desde el punto de vista de las características de los colegios y desde el punto de vista de las condiciones sanitarias. ¿Usted teme que le politicen el diálogo? Bueno, está... Si es que habla, no sé, con la CONES o la ASE, en fin. Lo que ha pasado en la práctica es que ciertos grupos evidentemente lo han politizado. Por lo que decíamos al principio, porque yo creo que esto es muy complejo en términos de cómo se resuelve, pero es mucho más simple en términos de cómo se aborda. Lo primero que hay que abordar, yo insisto, es generar un consenso básico en un principio, en un principio, no en fechas, en un principio. El principio es el siguiente. Si se dan las condiciones sanitarias en un determinado lugar, ¿es bueno que se haga un esfuerzo por volver a las clases presenciales? O, al revés, si se dan las condiciones sanitarias en un determinado lugar, ¿vamos a mantener cerrados esa escuela porque no nos atrevemos a tomar decisiones? Si para no tomar decisiones, para mí sería tremendamente más fácil. Y van a decir, miren, este año se acabó, es muy difícil, no vamos a hacer nada. Lo complejo es que tengamos la responsabilidad de ejercer nuestros cargos apuntando a buscar soluciones y a tomar decisiones. ¿Para usted es vital volver este año, aunque sea en diciembre? Yo creo que es muy importante, todo tiempo de clases presenciales que se puede aprovechar es fundamental para el desarrollo de nuestros alumnos. Lo último sobre esto, porque lo vi el otro día en el matinal, y le preguntó el Polo Ramírez, y usted fue súper crítico, usted puso en duda que los sostenedores que hoy están cancelando las clases presenciales por todo este año tuvieran un real compromiso con la educación. Estoy pensando en Valparaíso, en varias comunas que han anunciado eso. Lo que yo he dicho es cierto, es que efectivamente tenemos algunos alcaldes que han señalado hoy, cuando falta un semestre completo para terminar el año escolar, que da lo mismo que lo que pase durante el año, ellos no van a abrir sus escuelas. Eso evidentemente es hacerle el quite a una responsabilidad. Y se traduce, entre otras cosas, en una falta de compromiso con esos alumnos. ¿Usted teme que si no volvemos este año a las clases, en marzo sea imposible? Yo creo que es muy importante, más allá de si es posible o no, volver a clases en marzo, aprovechar al máximo las posibilidades que el sistema le entrega de forma presencial. Hay varios datos que son interesantes, pero quiero poner solo uno. Las estimaciones nuestras del Ministerio de Educación son que este año 80.000 niños y jóvenes van a abandonar el sistema escolar como consecuencia de la pandemia y la prolongada suspensión de clases. Es un drama el de la deserción escolar que con estas cifras no se había dado en los últimos 10 o 15 años. Esos 80.000 no vuelven después. Es que ese es el punto. O sea, digo, desertan, desertan para siempre. Y luego el esfuerzo que hay que hacer para que vuelvan es muy complejo. Y por lo tanto, lo mismo pasa con las brechas de aprendizaje, lo mismo pasa con los deterioros. Y también desde el punto de vista socioemocional y de un desarrollo integral de los alumnos. Oiga, Ministro, lo quiero cambiar de tema porque estuvimos en el bloque anterior hablando sobre la relación entre el gobierno y la oposición y las cosas se ponen medio extensas y usted ha tenido alguna experiencia en esto. Y le pregunto por el proyecto que hace obligatorio el Kinder, que en el fondo lo que hace es operativizar una reforma constitucional, según lo que entiendo. ¿Eso está en una comisión mixta cuando estaba prácticamente aprobado? Eso está... Mira, no está en comisión mixta y es muy buen punto, Iván. Bueno, el año 2013, en forma unánime, se aprobó una reforma constitucional que hace el Kinder obligatorio. Para que eso se implementara, la misma constitución dice que se requiere una ley que implemente esa obligatoriedad. El presidente Piñera envió durante su segundo gobierno, lo primero pasó en el primer gobierno del presidente Piñera, en el segundo gobierno, enviamos esta ley. Se aprobó la ley que la hace operativa por unanimidad en la Cámara de Diputados. Llegó al Senado, no se presentó ninguna indicación que arreglara o que cambiara o que propusiera algo, sino que simplemente se eliminó todo aquello que apunta a la obligatoriedad del Kinder, con los votos de la oposición. Y ahora vuelve a la Cámara, donde la Cámara va a tener que pronunciarse si acepta esos cambios, es decir, si rechaza que sea obligatorio o bien lo rechaza y lo lleva a la mixta. Entonces ahí hay dos cosas que son importantes. Primero, apelar al compromiso que tuvieron los diputados que votaron unánimemente este proyecto, porque mantengan ese compromiso con la educación popularia. No hay nada más importante que la educación popularia si queremos efectivamente eliminar y reducir las brechas de aprendizaje que se producen en Chile. Porque si mantienen el compromiso ahí sí que se va a mixta para resolver la diferencia. Y lo otro es constatar con bastante tristeza cómo la oposición en el Senado, en definitiva, terminó desarmando por completo un proyecto por una razón súper simple y súper triste, por el solo hecho que es un proyecto del presidente Piñera. No hubo ningún argumento serio, no hubo ningún argumento serio que dejara, quisiera dudar respecto a la conveniencia de avanzar en el Kinder obligatorio. ¿No tiene derecho la oposición en no querer avanzar en la consolidación de un sistema educacional que no le gusta? A ver, por supuesto, en la medida que sea una oposición, tienen todo el derecho a hacer ver todos los elementos que quieran. Lo que a mí me parece que es poco adecuado, es que cuando hay un consenso... De los pocos consensos que fuimos capaces de construir en Chile, en materia educacional, es sobre lo relevante que es la educación popularia. Esto se vino trabajando desde otros gobiernos. El gobierno de la presidenta Bachelet hizo importantes esfuerzos, los gobiernos anteriores también. Y resulta que, de repente, ese consenso se acaba. Recuerdo una declaración del senador Insulza, cuando discutimos el Kinder, que dijo lo siguiente, no he leído, no lo voy a leer, lo voy a votar en contra. Entonces, frente a ese tipo de posturas, yo lo que hago hoy día es apelar a que, si estamos de acuerdo en algo tan evidente, como que la educación popularia es el elemento esencial para poder ir avanzando en cómo disminuir las brechas de aprendizaje en un contexto de pandemia, que lo hace todo aún mucho más difícil, creo que es la oportunidad. Y en ese sentido, yo espero y confío que los diputados que hace no mucho votaron unánimemente que esto era importante, hoy día confirmen su compromiso con la educación popularia y los niños de Chile. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván.